Saluda el colectivo del periódico El Sensontli para presentarles el número de diciembre de 2021 que aparece en la jornada de oriente en línea. El socialismo o barbarie era una definición que Rosa Luxemburgo hace un siglo hacía para enfrentar con una respuesta contundente las amenazas de catástrofe que ahora se llaman colapso o crisis civilizatoria. A la crisis múltiple que vive en los pueblos los trabajadores del campo y de la ciudad vienen respondiendo con una fuerza moral con una experiencia y memoria crítica y ojalá que autocrítica. Está ahí en una de las páginas del Sensontli la lucha triunfadora de los campesinos organizados de la India que han vencido a las leyes que les quieren despojar de derechos mínimos sobre sus productos sobre sus modos de vida pero para hacerlo se han organizado por millones han tomado las ciudades de varios estados y ahí están como un ejemplo de pie. Igual es la gran aportación que están dando las huelgas mencionamos algunas de ellas aquí particularmente la de Cádiz España en donde en lugar de responder dócilmente a los megaproyectos de turismo que en todos lados el capitalismo hace mientras a la vez desindustrializa a la vez despide trabajadores o quita campos de siembra y de producción ahí los trabajadores de Cádiz van a la huelga pero además van a la toma de la ciudad a ellos se unen no sólo los obreros del metal no sólo las trabajadoras de varias de las industrias que ahí estaban y que se van cerrando se unen los estudiantes los jóvenes los jubilados se unen con ellos también pueblos otros de España las batallas de los trabajadores necesitan que el pueblo tenga una fuerza en nuestro editorial hablamos de que esa fuerza según los clásicos requiere de moral fuerza moral de ética de preparación estratégica de audacia y de perseverancia muchos pueblos están intentando lograrla como lo primero teniendo claro que se les ha tratado a los trabajadores del campo y la ciudad y particularmente a los pueblos originarios como un enemigo interno desde siempre y ahora para hacerlo se combinan particularmente en México pero también esto se vive como tendencia en el mundo cuando se quiere imponer una normalidad está presente un enemigo que actúa con militarismo con militarización con una acumulación militarizada que hace que muestra que los gobiernos le sirven al capital transnacional y no el pueblo pobre organizado los pueblos están perdiendo soberanía sobre los territorios que habitan y por eso salen en su defensa lo hacen apasionadamente pueden ser como el caso de estos compañeros de la mixteca alta que han sufrido la violencia han visto el ataque a las defensoras y defensores del bosque y ahora se reorganizan no sólo para pedir apoyo a los gobiernos en términos de justicia sino se organizan también para defender su bosque su vida una situación que los trabajadores han convertido en un ejemplo es la de la lucha lucha camina agisterial por una educación por una educación al servicio del pueblo recordando precisamente que en diciembre lucio cabañas un maestro planteaba y enseñaba que hay que ser pueblo hacer pueblo y estar con el pueblo está por cumplir otro aniversario la coordinadora nacional de trabajadores de la educación. 42 años tiene. Aquí recogemos un planteamiento de bases magisteriales que están actuando en red y que de una manera clara presentan que hay que volver al origen de la gente, hay que defender sus principios y hay que dar y seguir el ejemplo de los fundadores y mártires del movimiento magisterial y popular. Ellos son críticos, particularmente de direcciones que se separan de las bases o de negociaciones que no lo son porque no utilizan la fuerza de la movilización real de los trabajadores, sino que a veces se quedan en peticionismo y peor aún, en algunos casos, en tranzas. En el periódico nosotros hablamos también pensando en diciembre. El filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han ha dado algunas de esas ideas sobre esas cosas queridas. Pone el ejemplo de aquel cuento del principito para crear una crítica real, dejar de ser prisioneros de la cárcel, del consumo, de la técnica, de vivir para el desempeño, de auto explotarse, construir nuevas sociedades apasionadamente como lo enseñó Fidel. En Cuba se hace dando grandes aportaciones a una lucha revolucionaria por una ecología abierta al aprendizaje tanto científico como de los saberes de los pueblos. El socialismo no está construido de por sí, de una sola vez ni se decreta, se construye. Así también viene el esfuerzo que se hace en Venezuela de crear formas de poder popular. La comuna o nada es no sólo una consigna dada desde arriba, es una realidad como la vive la comuna del Maizal. Lean ustedes el esfuerzo que hacen los comuneros en esta lucha porque los alimentos, porque la vida, porque la organización la decide el pueblo. Lo hacen los y las compañeras que han tomado la antigua planta de Bonafont y han construido en la región chornulteca toda una red de pueblos que defienden la vida, el agua y las comunidades que luchan. Los atacan, los agreden, los reprimen, los amenazan, pero ahí están construyendo. En un documento se dice claramente, seguiremos luchando para que el pueblo de México pueda acceder a la verdad, la justicia y se abra un camino de paz. Este periódico trae también el poema La Pasión de Cristina Peri Rossi. Dice, salimos del amor como de una catástrofe aérea. Habíamos perdido la ropa, los papeles, a mí me faltaba un diente, a ti la noción del tiempo. Quizás los y las migrantes del mundo, los que intentan romper las barreras de guardias nacionales, de policías, de mafias, nos dan ejemplo de otra pasión, la pasión por la vida, no por un sueño tonto. Como dicen, el pueblo de ninguna manera es moderado, ni ustedes, las y los lectores de este periódico que da lugar a sus voces. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias.